Damos comienzo a la audiencia al día de la fecha en la causa 3622-3623. Señora Secretaria, por favor, informe acerca de las partes y las personas como CAS ahora misma. Se encuentran presentes... ¿Se escucha? ¿Sí? Buen día. Se encuentran presentes... No está saliendo el... ¿Aprendieron? Sí. Ya empezamos. Arrancamos. ¿Listo ahora? Sí, se encuentra presente la doctora Sosti, que representa al Ministerio Público Fiscal. La querella, el doctor Yonto, los doctores Flores y Anicharico. Y también faltaría la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. El doctor igual asumiría la representación, están en camino. Perfecto, sí, el doctor Anicharico asumiría la representación. Se encuentran presentes todos los imputados, así también los que se encuentran en videoconferencia en Mar del Plata y en Tucumán. ¿Podemos poner la imagen? El doctor Sevillano, en el Ministerio Público de la Defensa. En el lugar del doctor Corigliano, se encuentra la doctora Karina Rubianes de Lorenzo, que es co-defensora. Y el doctor... Sí, Votinari, discúlpeme doctor, también se encuentran presentes. Bien, respecto de los... Respecto de los testigos, tenemos en la antesala a Remo Joaquín Benica, Oscar Alberto Matot, Hugo Antonio Mancilla, Hugo José Fuseca y Carlos Omar Cremona. Bien, el señor Ávila tengo entendido que viene más tarde. O llega más tarde... No, yo no tengo esa información, pero llegaría más tarde el cálculo. Bien. Hacemos pasar al... Sí, señor presidente. Pediría, ya sí, formalmente, la dispensa de mis asistidos. Bien. Los doctores, lo mismo. Están dispensados. Gracias. Lo mismo en Córdoba, en Tucumán y en Mar del Plata. Buen día. No, no, no. Buen día. Buen día. Buen día. Cremona. Cremona. Para mí, porque está más sucio que un lado. Acá tengo para darte también, ¿eh? Bueno. Gracias. 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 Bueno. Señor Cremona, buen día. Este es el Tribunal Oral Federal número 4 de San Martín, lo hemos convocado en la causa 3622-3623 para recibir la declaración testimonial, había cuenta que fue propuesta su declaración por los acusadores. En función a ello, usted declara como testigo, es decir, declara bajo juramento de decir verdad o promesa decir verdad, según sus creencias religiosas, y si no se manifiesta con la verdad incurre en el delito de falso testimonio, que es afirmar una falsedad, negar o callar la verdad en todo o en parte. ¿Jura o promete decir la verdad? Juro decir la verdad. Bien. ¿Su nombre completo, señor? Carlos Omar Cremona. Bien. ¿Aportó sus datos, le pidieron los datos personales por secretaría? Bien. ¿Tiene algún interés especial o particular en el resultado de la causa? Día. Y bueno, testimoniar, ¿no es cierto? Entonces, sí, decir la verdad con respecto a todo lo que nos ocurrió en la zona noreste del país, ¿no es cierto? Bien. Es decir, que no hay nada que a usted le obte manifestarse con la verdad. No, no. Bien. ¿Las partes tienen por satisfechas las cuestiones relativas a la identidad y a la general de la ley? Sí. Bien. Le cuento cómo es el procedimiento. Le van a ir haciendo preguntas, nosotros le haremos alguna para aclarar. Ahora, si se produce un debate, usted no participa del debate. No va a ocurrir, pero en el supuesto que eso pasara, usted no discute con nadie. Habla solamente con nosotros, ¿sí? Ya está. Doctora. Sí, gracias. Buenos días, señor Cremona. Bueno, recién usted refirió que va a relatar, que está en condiciones de relatar lo que les pasó a ustedes en la zona del noreste. Y precisamente, yo tengo presente que usted fue militante del universo de las ligas agrarias y le voy a pedir que nos haga un relato sintético sobre en qué consistió la persecución a las ligas agrarias. Y en ese relato nos mencione a los compañeros, compañeros y compañeras, qué fue lo que les pasó. Quedé un relato también sobre los exilios, sobre los retornos. Yo le estoy haciendo un planteo amplio y después le voy a ir haciendo preguntas a partir de lo que usted cuente. Bueno, las ligas agrarias, no es cierto, surgieron allá por los años 70. Nosotros veníamos trabajando antes con el movimiento rural de acción católica, o sea, era la parte religiosa. Y tenía, no es cierto, un método muy bueno de trabajo que era el de ver, juzgar y actuar. O sea, veíamos la problemática, jugábamos y actuábamos. Perdóneme, antes que avance, ¿en qué provincia? En la provincia de Santa Fe. O sea, todo el NEA, Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y parte de Córdoba. Bueno, después, no es cierto, decidimos crear el gremio, porque nosotros éramos todos productores y formamos las ligas agrarias. Las ligas agrarias en el norte de Santa Fe, no es cierto, y bueno, y todas las otras provincias que les mencioné anteriormente. Y, bueno, no es cierto, se organizaba colonia por colonia, o paraje por paraje, no es cierto, que a su vez tenía su delegado, que participaba en las reuniones de delegado donde se tomaba la decisión y a su vez, no es cierto, tenía una comisión central. Una pregunta, ¿aproximadamente cuántos colonos o campesinos aglutinaba esta... Y nosotros en la zona teníamos 60, alrededor de 60 ligas, ligas, 60 ligas. No es cierto, bueno, participábamos en las manifestaciones, alrededor de 2.000 personas. Por lo general, no es cierto, participaban en las reuniones de la colonia o de la organización, no es cierto, tanto el padre, la madre y los hijos. O sea, la familia, era familiar, no es cierto, o sea, siempre se hacían unas reuniones de 40 o 50 personas, entre grandes y chicos. Bueno, no es cierto, eso ocurrió en la época de la dictadura de la Nuce, y después, no es cierto, pasamos al gobierno democrático, funcionando normalmente, no es cierto, es decir, incluso en una asamblea que se hizo en Sáenz Peña, lo tuvimos en el palco al presidente Alejandro Agustín Lanús, no es cierto. En la democracia actuamos bien normalmente, no es cierto, es decir, las ligas lo que hacían era reclamar principalmente por los precios de las cosechas. Y bueno, al finalizar, el gobierno ya democrático de Isabel, no es cierto, es decir, ya empezamos a ser perseguidos. Ahí, en la zona nuestra, en Villa Ana, fue detenido un ingeniero agrónomo que trabajaba en el parque agrícola de Villa Ana, que se llamaba, el apellido, me acuerdo, es Podio, nosotros le decíamos el Colorado, el nombre no me recuerdo. Eso fue en el año 75. Y también fue detenido Eulogio Sedarés, que estuvo testimoniando, no es cierto, anteriormente. Bueno, ahí, no es cierto... Perdón, antes de seguir y en función de lo que está diciendo, ¿qué lugar o qué importancia tenían las ligas agrarias en el contexto económico de la región en ese momento? ¿Y cuál fue el cambio que se produjo a partir de la dictadura? En cuanto a la incidencia en el modelo productivo, en la economía de la región. Y, no es cierto, es decir, nosotros lo que hacíamos era discutir los precios de las cosechas. O sea, hacíamos el costo de producción y a su vez, no es cierto, después íbamos con los integrantes del gobierno a discutir el precio del algodón, el girasol, que eran los rubros, bueno, la caña de azúcar en la zona de Santa Fe. O sea, nosotros teníamos con Gelbar muy buena relación, ¿no es cierto?, en el gobierno que fue ministro de Agricultura. No, de Economía fue Gelbar. Les agradezco los... Sí, así. Bueno... Y eso, durante la dictadura, ¿qué pasó con esa dinámica de... No, se terminó absolutamente todo, ¿no es cierto?, es decir, ahí ya en... Llegando, ¿no es cierto?, el 76, ya prácticamente no nos reuníamos más, muy poco, porque ya empezó la persecución, ¿no es cierto?, o sea, la policía, el ejército ya no nos dejaba reunir, ya siempre había un pero, había que pedir permiso, y se hacía muy difícil. Varias veces, ¿no es cierto?, ya la policía, la Guardia Rural, los Puma, ¿no es cierto?, iba... llegaba a las reuniones y por lógica la disolvía, ¿no es cierto? Bueno, después, yo ya le comenté, ¿no es cierto?, que en el 75 fue detenido podio y sellaré, sellaré era el Secretario General de las Ligas Agrarias de Santa Fe, y bueno, entonces prácticamente se fue disolviendo. Y en el golpe, el 24 de marzo, ¿no es cierto?, es detenido el padre Rafael Jacuzzi, que era también integrante de... un poco organizador, integrante de la Comisión, y delegado de la Liga de Villana, y así sucesivamente, ¿no es cierto?, ahí prácticamente no se funcionó más, o sea, también hubo detenciones, ¿no es cierto?, en el Chaco, en el 75, con Aloé y algunos otros, y bueno, se fue, ¿no es cierto?, se disolvió, se disolvió por la represión, ¿no es cierto?, o sea, porque no se podía participar. Por lógica, ¿no es cierto?, es decir, los precios ya los fijaron los industriales, a gusto y palabra de ellos, ¿no es cierto?, es decir, ya no había más discusión para conseguir precios. ¿Quiénes eran esos industriales? Y bueno, Bungibor en especial, que era el que manejaba el tema algodonero, ¿no es cierto? Y bueno, después, ¿no es cierto?, también, es decir, los acopiadores del girasol, o los otros productos que se entregaban, ¿no es cierto? Con respecto a esta persecución que usted empezó a nombrar, ya directamente en la dictadura, ¿quiénes fueron, a qué compañeros o compañeros recuerda que hayan sido secuestrados, o quiénes se exiliaron, cuéntenos un poco más. Bueno, nosotros en Santa Fe, ¿no es cierto?, en noviembre del año 76, fueron a buscarnos a varios de nosotros, Arturo de Am, a su compañera María Luisa Bregan, bueno, fueron a buscarme a mí y a mi esposa. ¿Nos dice el nombre de su esposa? Cecilia María Brollo. Y a Héctor Solari y Lidia Goy, ¿no es cierto?, que era la compañera de Héctor Solari. Bueno, nosotros ahí pasamos a la clandestinidad, estuvimos en Los Montes, ¿no es cierto?, hasta el año 79, en Los Montes y los Cañaderales. En el año 78 llegó Remo Vénica, ¿no es cierto?, que un testimonio es Remo Vénica, Mocuber y Fleitas. ¿Ellos de dónde venían, de qué sector eran? Bueno, Remo e Irmina, ¿no es cierto?, eran del sector de obreros del Chaco, pero siempre en contacto, ¿no es cierto?, de si las organizaciones juveniles o jóvenes, tanto JP, obreros rurales, ligas agrarias, ¿no es cierto?, de si teníamos un contexto de lucha de conjunto, ¿no es cierto?, donde que por lo general siempre se peleaba por el bienestar de toda la población rural de la zona, ¿no es cierto?, es decir, en la zona nuestra no nos olvidemos que la forestal se había retirado ahí por los años 60, se habían puesto unas fábricas de vagones ferrocarril que se cerraron. En Villa Ocampo, ¿no es cierto?, se hace una marcha el 11 de abril de 1969, que se llamó Locampazo, donde que realmente, ¿no es cierto?, ahí da inicio un poco a todo lo que fue, ¿no es cierto?, también el resurgir de las organizaciones para defensa de las comunidades, ¿no es cierto?, es decir, cuando la forestal se retira de la zona nuestra, quedan pueblos muy, muy desamparados. Bueno, la represión, ¿no es cierto?, como le venía diciendo, nosotros pasamos la clandestinidad, estuvimos en el monte, después, ¿no es cierto?, nosotros logramos salir a Europa. ¿Recuerda cómo logran salir, cómo es el contacto, cómo...? Y bueno, ¿no es cierto?, decía, a través de un... Eso lo realizó Remo Bénica, ¿no es cierto?, a través de un sacerdote, sacerdote del Tercer Mundo, ¿no es cierto?, que pudo lograr un contacto afuera, y bueno, y ahí, ¿no es cierto?, pudimos conseguir que algunos compañeros ya estaban en España, ¿no es cierto?, y pudimos salir. ¿Recuerda quiénes eran esos compañeros que estaban en España? Y bueno, Osvaldo Loé, Mató, ¿no es cierto?, que es el compañero que va a buscar, Mató, que va a testimoniar después, y bueno, Arturo Deán, eso, ¿no es cierto?, que después salimos nosotros. Estaba el compañero Gustavo Molfino, la mamá de él, ¿no es cierto?, también en España. Cuéntenos sobre eso, sobre cómo salieron, quiénes fueron los que salieron, cómo fue ese exilio, en qué consistió... Bueno, no es cierto, nosotros salimos a España, bueno, allá nos juntamos los compañeros de ligas agrarias, obreros rurales, obreros del sur, ¿no es cierto?, de sí, y alguna gente del movimiento rural, y bueno, yo en especial, ¿no es cierto?, volví a buscar a algunos compañeros, o sea, entré, ¿no es cierto?, a buscar compañeros que habían quedado trabajando en la zona clandestina, por supuesto, en la zona monte, y lo hemos podido sacar también a España. ¿Recuerda quiénes eran y recuerda cuántas veces...? Héctor Solari y Lidia Goy fueron uno, y otro fue Celestino Brollo. Para ordenarlo un poquito. Sí. Logra salir, usted está en el monte, ¿se acuerda más o menos de qué fecha, qué fecha? Salimos en la primavera del 79, la fecha exacta no le podría decir... Ahí van, ¿cómo se van a España? ¿Cuál es el trayecto que hacen hasta España? Bueno, salimos, ¿no es cierto?, nosotros vía Brasil y de Brasil a España. Porque ahí nos fuimos todos juntos y no íbamos separados, ¿no es cierto?, es decir, nosotros, yo y mi señora salimos por esa vía. Bien, llegan a España, ¿y ahí qué pasa? ¿Cuándo es? ¿Cuánto tardan en llegar? No, alrededor de unos ocho días, diez días, ¿no es cierto? Es decir, en esto también tenemos que recordar, ¿no es cierto?, la Iglesia de Brasil colaboró mucho en los refugiados argentinos de la dictadura. La Iglesia brasileña, ¿no es cierto?, se comportó muy, muy bien, ¿no es cierto?, hizo mucho esfuerzo para que todos los que salían, ¿no es cierto?, de la Argentina a Brasil no quedaran en Brasil porque tampoco, ¿no es cierto?, en Brasil también había una dictadura, ¿no es cierto? Entonces ellos colaboraron mucho. Como nosotros ya veníamos, es decir, prácticamente, ¿no es cierto?, de la Iglesia Católica con el movimiento rural, entonces la Iglesia brasileña, la Católica, apoyó mucho, ¿no es cierto?, todo ese movimiento de sacar a la gente hacia Europa. Bien, llegan a España, usted nombró al señor Molfino y a otros compañeros, ahí se juntan, ¿sí?, y cómo se decide que usted vuelva a sacar a los que habían quedado en el monte. Y bueno, ahí discutiendo, ¿no es cierto?, decir que no lo podíamos dejar en la zona porque, ¿no es cierto?, a nosotros nos seguían buscando en el monte. Yo recuerdo que hicieron una razia, ¿no es cierto?, porque medio se enteraron por dónde estábamos nosotros y tomaron unos tres kilómetros de ancho y por unos 15 kilómetros de largo hicieron recorriendo, ¿no es cierto?, todos los cañaverales, los montes, las casas, los ranchos de los obreros rurales, todo, ¿no es cierto?, decir, buscándonos. Entonces era muy difícil mantenerse en la zona, ¿no es cierto?, si bien es cierto la gente colaboraba, pero muy a escondida y entonces no se podía. Mi compañera, cuando fuimos al monte, estaba embarazada, por lógica, ¿no es cierto?, parió en el monte. Entonces ya teníamos, éramos dos, teníamos un hijo, Goy y Solari también tenían una nena y bueno, después estaba Remo e Irmina, que también tenían un hijo, así que ya éramos, éramos diez personas grandes y tres chicos, ¿no es cierto?, y por lógica, ¿no es cierto?, es decir, en la clandestinidad uno tiene que trabajar para que el chico no llore. Claro. Porque si no éramos descubiertos. ¿Vuelve usted solo o vuelve con su señora? No, yo vuelvo solo a buscar los compañeros, por lógica, ¿no es cierto? ¿Y hace el mismo camino de ingreso? Y no se cambiaba camino, se cambiaba los caminos. Pero digo, vía Brasil, esto quiero decir. Y no, vía Brasil, pero después entraba por Paraguay o por otro lado, ¿no es cierto? O sea, el punto de llegada era Brasil y después de ahí se lo hacía por otros lugares. Y usted, ¿cuándo vuelve? Y en el 80. ¿Mes más o menos cercano? Bueno, ahí, a buscar a esos compañeros todavía era el 79. Ahí, el fin del 79. Nosotros salimos en la primavera y o sea, el fin del 79. O sea, ¿vuelve casi inmediatamente? Sí, casi, sí, porque cuando nos juntamos en España, ¿no es cierto?, decidimos llevar a los compañeros que quedaban en la zona de monte. Bueno, lo saca a Solari. Sí. ¿Y qué pasa después ahí? Bueno, nos volvemos a juntar en España con los compañeros que quedaron allá. Y ahí, ¿no es cierto?, en el año 80 se decide volver, o sea, lo que se llama la contraofensiva, ¿no es cierto?, decir, volver al país para comenzar a seguir visitando a los compañeros, visitando a todos, porque, ¿no es cierto?, yo quiero que esto quede claro, ¿no es cierto?, decir, que afuera, en el resto del mundo, se sabía mucho más cosas que lo que se sabía acá en la Argentina. O sea, acá lo negaban y nosotros lo difundíamos. Entonces necesitábamos también llevar la información. En los años 80, ¿no es cierto?, decir, la información como era, boca a boca. No había mucha tecnología, si bien es cierto el teléfono, pero como todo está escuchado, ¿no es cierto?, hay un libro escrito por el Lolo Borsati de Reconquista, ¿no es cierto?, que se llama El control, donde están todos los datos, ¿no es cierto?, de cómo actuaba la dictadura militar, cómo actuaban antes y después todos los informes que pasaban, incluso de las ligas agrarias, están en un libro documentado, ¿no es cierto? O sea que el control era más cercano y... pero existía lo mismo que ahora, con más tecnología, ¿no es cierto? Existía un control muy estricto, cómo funcionábamos, qué hacíamos, dónde nos juntábamos, lo de las ligas. Entonces, ¿no es cierto?, cuando regresamos, también regresamos, pero clandestinamente, ¿no es cierto?, decía Pablo. En el 80 esto, en el 80, fecha más o menos del 80. Y fue al principio del 80. Al principio, antes de junio. La verdad, la fecha no... ¿Y ahí usted vuelve solo o vuelve con su señora? No, vuelvo con mi señora. Vuelve con su señora. ¿Y ahí qué pasa? Y bueno, recorríamos, ¿no es cierto?, decía los compañeros. Y nosotros, andando una noche, ¿no es cierto?, que fuimos a visitar a un compañero, viniendo por el monte. O sea, volvieron a vivir al monte. Sí, 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 al monte. Clandestinos, siempre, ¿no es cierto?, decía, no podíamos aparecer porque... Volviendo a una noche, ¿no es cierto?, decía, vemos unas 7, 8 luces. Por consiguiente, ¿no es cierto?, decía, nosotros supusimos que era el ejército o la policía. Porque 7, 8 vehículos a las 12 de la noche en el medio del campo, es muy difícil que estén juntos, ¿no es cierto? Y escuchamos, ¿no es cierto?, que doblaron en un lugar y fueron, y escuchamos los perros que ladraron y fueron a detener a un compañero. En esa razia ahí, detuvieron a 20 compañeros que eran delegados de liga, delegados de liga la mayoría, otros que eran muy alegados ahí, ¿no es cierto? Es decir, eso fue en el... Eso fue el... Para la Navidad del 79, lo tuvieron detenido en la Guardia Rural de Santa Felicia, la Guardia Rural de Santa Felicia, clandestino, y lo tuvieron detenido 8 días, lo largaron para Año Nuevo, y después lo volvieron a detener, pero no todos, creo que 5 o 6 quedaron detenidos, y los otros 14 salieron, y lo volvieron a detener el 6 de enero. Ya no más clandestino, ahí lo blanquearon a todos. Eso, ¿no es cierto?, surge... Había un compañero que conocía la Guardia Rural Los Pumas en Santa Felicia, Santa Fe, estoy hablando, ¿no es cierto?, y él pudo espiar en la ventana, por una ventanilla, y él conoció porque él iba a reuniones de lo que hacía la policía. Esos compañeros, algunos compañeros, ¿no es cierto?, fueron condenados, trasladados de Santa Fe al sur del país, y salieron recién algunos en el año 84, o sea, con la democracia. Estuvieron bastante detenidos. Esos eran delegados de ligas. Esa causa se llamaba Jorge de la Rosa y otros. ¿Usted cuando vuelve, vuelve con su hijo también? No. ¿Ellos dónde, qué pasa con su hijo? No, nosotros los chicos los dejamos en la guardería en Cuba. ¿Los llevan ustedes? Sí, mi señora los llevó. ¿Usted entró con algún nombre diferente o entró con su nombre? ¿O seguías? No, diferente. ¿Su nombre cuál era? No, no recuerdo. No lo recuerdo. No, lo que pasa es que, no es cierto, la metodología, ¿cómo era? Cambiar, cambiar bastante. O sea, no siempre con el mismo documento. Porque si usted entró una vez por Brasil y se llamaba fulano tal, y entra tres veces más. No había la tecnología que hay hoy, ¿no es cierto? Hoy no se puede hacer eso. Entendamos. Sí, no, está claro. Eso se lo hacía en el 80. Usted mencionó que dentro del monte hacían redadas y mencionó una importante. ¿Pudieron saber qué fuerzas intervinieron, qué cantidad de efectivos, si sabían qué vehículos usaban o de qué manera se instrumentaban esas redadas? Porque usted dijo que era una superficie amplia. Sí, evidentemente era la Guardia Rural Los Pumas porque lo detuvieron, lo llevaron a Santa Felicia en el centro operativo de la Guardia Rural. Me refiero a una redada anterior que usted mencionó antes de que ustedes se fueran. Esa la hicieron con el Ejército la base aérea. La base aérea de Reconquista. Y también la policía, ¿no es cierto? O sea, juntaban todo. Mencionó, recordó compañeros con los que compartió que supo que estuvieron en el monte y después en Europa. Con relación a la decisión de ingresar nuevamente al país que ya la refirió, ¿supo quiénes fueron los compañeros que decidieron ingresar y qué pasó con algunos de ellos? Bueno, ¿no es cierto? La decisión la tomamos en conjunto de regresar, ¿no es cierto? Para reorganizar un poco si se podía o rearmar para... O sea, para la resistencia para la caída de la dictadura, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo se resistió? No nos olvidemos, ¿no es cierto? Que aparte de los 30.000 desaparecidos había alrededor de 200.000 exiliados en España había muchísimos exiliados y... No, 200.000 presos gente que pasaron por las comisarías y alrededor de 2 millones de personas exiliadas en España y México había muchísimos argentinos, ¿no es cierto? que habían salido en la dictadura Eso nunca se comenta ¿no es cierto? Es muy crítico pero en España vos encontrabas argentinos porque te daba cuenta, ¿no es cierto? Es decir, por el hablar, por todo eso porque... una por el idioma y otra, ¿no es cierto? Es decir, que España en ese momento recibía si bien es cierto también el comportamiento de España porque ustedes saben muy bien ¿no es cierto? qué es lo que pasó con... con la señora Molfino ¿no es cierto? Ella también estaba cuando se decide ¿no es cierto? el regreso ¿Usted estaba en España cuando sucede lo de...? No, ya está nosotros estábamos nos enteramos ya estábamos de vuelta clandestinos en el monte ¿Y qué se enteraron sobre lo sucedido con...? Y bueno que la detuvieron ¿no es cierto? decía a la señora Molfino en Perú y que la mataron en España pero ¿Eso era lo que se hablaba en la época? Sí pero el informe que nos pasaban los compañeros ¿no es cierto? decir porque nosotros seguíamos en contacto ¿Los compañeros de España? No, en España no sé si quedaron algunos prácticamente no quedó no quedó nadie todos volvieron lo que pasa es que no teníamos contacto interno porque por la seguridad pero la gente prácticamente volvió a todo por eso ¿no es cierto? Mocuber y Fleita desaparecen vía vía Chile bueno Arturo de Ani y la otra la compañera María Luisa desaparecen en la provincia de Buenos Aires por lo menos la información que nosotros tenemos ¿no es cierto? decir de ahí ¿Usted supo cuándo fueron entrando cada uno de estos compañeros? No ¿No? ¿O sea Mocuber y Fleita entraron juntos? Sí Mocuber y Fleita sí ¿Y Arturo de Ani y la compañera? La compañera también entraron juntos por lógica ¿no es cierto? es decir nunca se separaba al matrimonio ¿Y sabes si esto fue antes o después? ¿Cuál de las dos? Si Mocuber y Fleita entraron antes que Deani y Bregan eso no lo sabe No no puedo precisar eso porque cuando uno regresó no quiero decir perdió el contacto más directo vos te vas enterando a los seis meses a los cinco meses cuando tenés posibilidad de hablar con alguien Carlos Piccoli ¿Lo conoció o supo que...? Sí No lo conocí de las ligas porque nosotros hacíamos acciones en conjunto entre el Chaco y Santa Fe ¿no es cierto? Es decir nosotros paramos paramos el proyecto de el proyecto que se llamaba Agrec de un millón de hectáreas ¿no es cierto? que le iban a entregar a la familia Lanuse a la PAL de Pedro y Antonio Lanuse 500.000 en el Chaco y 500.000 en Formosa ese famoso plan ¿no es cierto? Nosotros ¿cómo se llamaba el plan? Agrec 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 con X Agrec Nosotros hicimos una marcha en resistencia en la capital llevamos alrededor de 2.000 personas de Santa Fe al Chaco y el Chaco puso otras 2.000 o 3.000 ¿no es cierto? éramos muchos enfrente de la casa de gobierno ¿no es cierto? parando ese atropello que se quería hacer porque esa 500.000 hectáreas del Chaco y la otra 500.000 había pequeños productores adentro que lo más probable lo iban a desalojar que ese es el proyecto ¿no es cierto? que hoy todavía existe no como Agrec sino la política que se lleva adelante en el sector agropecuario ¿no es cierto? a partir de la dictadura militar de aquella época ¿esas tierras fueron entregadas? ¿esas tierras fueron los colores fueron desalojados? no, no separó el proyecto y quedó como estaban o sea los ocupantes quedaron en sus tierras pero esos son los proyectos ¿no es cierto? de los cuales nos fueron desalojando y hoy ¿no es cierto? más que nunca ¿no es cierto? de si todos los pequeños productores desaparecen del campo ¿por qué? porque los pools de siembra o los grandes monopolios ¿no es cierto? se están quedando con las tierras para hacer el extractivismo de los agronegocios ¿no es cierto? apoyado por este gobierno que le permite ¿no es cierto? una por empezar las mineras no pagan impuestos y tampoco la agroexportadora estaban pagando ahora pagan algo o sea que esa política ¿no es cierto? se vino implementando desde la dictadura de la Nuce hasta hasta ahora y ahora ¿no es cierto? más todavía ¿no es cierto? para decir para sacarnos del campo a todos los pequeños y medianos los obreros rurales ¿no es cierto? es decir por eso ¿no es cierto? precisamente se da la represión y la destrucción total de la organización porque la organización ¿no es cierto? es decir las ligas agrarias prácticamente desaparecen en todos lados queda únicamente en Misiones que queda el movimiento agrario misionero que ¿no es cierto? yo fui detenido junto con mi compañera con Cecilia ¿no es cierto? en en septiembre del año 83 organizando ¿no es cierto? el movimiento agrario misionero nosotros fuimos detenidos un día antes en Misiones ahí en Obera y al día siguiente igual se hizo la asamblea y se relanzó el movimiento agrario misionero que fue en la única provincia que quedó funcionando porque el resto de las provincias ¿no es cierto? a raíz de la represión del asesinato de de varios compañeros este no es cierto desaparecimos desaparecieron porque imposible ¿no es cierto? decían las colonias a nosotros nosotros nos detuvieron 20 compañeros en Margarita Belén nos mataron un Alcide Bosch lo mataron ¿no es cierto? o por lo menos lo tiraron en Margarita Belén era delegado de las ligas agrarias de la liga de Villa Ana ¿no es cierto? donde que el cura Jacuzzi era también delegado nos desorganizaron y era uno de los gremios más fuerte que tuvimos en todo el NEA nunca nunca visto un gremio con tanta fuerza y tanta tanta gente participando no hubo si hubo gremios no es cierto decir pero eran más pequeños Carlos ustedes cuando fueron al exterior y deciden retomar esta militancia el contexto o el contacto de ustedes de las ligas en España tiene que ver con montoneros ustedes contactaron compañeros montoneros esto estaba dentro del proyecto de vuelta y de regreso al país lo que pasa no es cierto es que en los años 70 separar las cosas no había un montonero por acá las ligas por allá obreros por este lado todo y yo siempre cuento no es cierto como ejemplo de que quien en los años 70 no se decía ser montonero y yo cuento algo no es cierto Julio Romero gobernador de la provincia de Corrientes decía yo soy montonero y ustedes saben cuántas hectáreas de tierra tenía Julio Romero 120 mil hectáreas de tierra tenía tenía 40 mil vacas tenía el diario el diario de Corrientes una empresa de colectivo el tipo decía que era montonero pero por eso se chupó más de un año y pico de cana y el aviador el aviador de Julio Romero que era de ahí de Villocampo no es cierto que es Miguel Slater es un compañero desaparecido o sea la dictadura atacó atacó y había que hacer la contraofensiva es decir la dictadura militar no es cierto cae más por la contraofensiva que se hizo afuera la difusión que se hizo afuera que lo que se podía hacer adentro pero se lo fue llevando no es cierto a cometer el último genocidio que hace no es cierto lo de Malvina el último genocidio que no hace la dictadura en el 76 del 76 83 entonces no es cierto de si no por eso también no es cierto de si en la zona no hemos quedado nada o quedaron cosas ahora no es cierto existen pero cosas muy aisladas de pequeños productores no algo de conjunto tan grande como eran las ligas bueno Carlos yo no tengo más preguntas para hacerle si usted después quiere agregar algo más en relación a esto pero por ahora no le voy a hacer más preguntas gracias hola Carlos Pablo Yonto ¿cómo estás? gracias por venir a dar tu testimonio te quería preguntar si conociste los apodos sobrenombres que tuvieron cada uno de los compañeros que nombraste si querés te los nombro uno por uno si querés decirlos vos ¿no? este Bocuber Fleitas ¿cómo se conoció en la militancia a cada uno de ellos? a Bocuber le decíamos el Pato el Pato a Fleitas Ernesto Fleitas Ernesto Fleitas Ernesto Dean Obregan si me lo decís que para el recuerdo pero en este momento no me estoy acordando bueno en tu caso tenías algún sobrenombre algún apodo algún nombre Chacho Chacho tu compañera Malena Malena tu perdón los compañeros que sacaste a Remo Benicas le decíamos Sergio a la compañera de él le decíamos Nene a a doña le decíamos Mima a doña Esmolfino si Mima le decíamos porque era era nuestra mamá era era mayor que nosotros y a y a Gustavo le decíamos Facundo Bien respecto de toda esta persecución que le contaste tanto al presidente del tribunal como a la fiscal es decir vos en un momento usaste la palabra gracias ¿sabés si hubo alguna cuestión pública relacionada con eso sea en los medios de comunicación o en las calles algo que 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 indicara esa persecución la verdad que no no recuerdo viste acercate un poquito al micrófono no 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 recuerdo viste lo único que yo te puedo decir viste si lo que comenté antes que no lo dije cuando lo detuvieron a estos compañeros nosotros después de esa noche pudimos llegar a a un vecino no es cierto que nos comentó que lo que pasó y entonces nosotros teníamos la posibilidad de un contacto afuera y ese hecho fue denunciado en Italia antes que lo liberen de la Argentina por eso precisamente no es cierto que ocurría adentro porque adentro no 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 se sabía no se publicitaba no es como toda represión yo creo que todo entendemos sabemos no es cierto cómo se reprime y si no miremos actualmente qué es lo que ocurre en tu caso en particular con los años te hiciste o pediste información acerca de tu persecución y tu seguimiento apareció algún documento relacionado con vos lo pediste mira te puedo comentar de que a mí me absolvieron de de las dos causas que me abrieron me me absolvieron en el año 88 este pero no comunicaron a a nadie o sea a mí me mandaron un papel no es cierto donde que me comunican del juzgado federal de que fui absuelto yo entré a trabajar en el en el gobierno anterior no es cierto y me piden los antecedentes y bueno o sea que si yo me agarraban en cualquier lugar del del país o del mundo y y me detenían me hubiese chupado unos cuantos años más de cárcel porque no informaron la justicia no informó mi situación tuve que yo no es cierto buscar mandar yo tenía lo original lo había guardado no es cierto y mandarlo para que para que vean que no tenía antecedentes o sea la verdad no es cierto es decir por ahí siempre pienso a lo mejor escribo en algún momento escribo un libro no es cierto es decir contando un poco mi historia y la historia de los compañeros Carlos y en el caso particular de Bocuber y Fleitas hiciste una mención a Chile vos sabés o tomaste conocimiento después con los años de por qué lugar pensaban ingresar y dónde se habrían producido los secuestros de ellos no 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 eso no no la verdad que no no lo sé bien por el momento nada más presidente gracias señor presidente Carlos acá Silo Aniquiarico de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación perdón cuál es el juzgado federal ese que te absolvió en el 88 no no recuerdo no recuerdo bien pero en ese sentido es por la causa de emisiones o es por la por la la 2840 la 2840 que me una es Jorge de la Rosa y otro y la otra es Cecilia Brolo y otros de la capital federal sí capital federal bien la otra pregunta que te quería hacer es la siguiente habías mencionado cuando estaban en el monte solía o aparecer el ejército o el grupo de brigadas llamadas pumas o a veces acompañados por la policía y que ustedes entre ustedes tenían el único conocimiento que tenían era a través de una detenida información que hacían los propios compañeros de acuerdo a esa información que corría entre ustedes ¿cómo es que daban las fuerzas represivas con ustedes? ¿tenían información al respecto? ¿cómo es que los ubicaban? ¿cómo es que los encontraban? ¿cómo es que hacían para buscarlos? y por ejemplo llegar a una casa determinada o a un lugar determinado buscaban ¿no es cierto? la información en en los bares donde se juntaban los productores o ¿viste? y si no preguntando che no saben nada el fulano de tal así ¿viste? a nosotros una vez nos descubrieron precisamente porque lloró uno de los chicos ¿no es cierto? y tuvimos la suerte de que un compañero entró y nos dijo y pudimos salir del lugar y y ya cuando la policía vino nos estábamos más ¿no es cierto? y así así actuaban ¿no es cierto? esa era la forma pero no 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 esperaban en los caminos nosotros nunca anduvimos por los caminos eso sí por lo general siempre anduvimos al cruce de los campos ¿y pudieron saber Carlos esas fuerzas de quienes dependían? y bueno la base aérea es del ejército ¿no es cierto? de la fuerza aérea los Pumas dependen de una guardia especial ¿no es cierto? que existe en la zona norte pero fue creada para controlar el abigeato pero a la hora de reprimir reprimen no buscan vaca buscan la espalda de la gente gracias Carlos doctor Sevillano doctora doctor una sola pregunta usted dijo que se fueron al monte cuando se clandestinizaron ¿se fueron en qué año? en el 79 ¿cuántos años estuvieron? no perdón el 76 o sea estuvieron tres años en el monte sí prácticamente tres años bien tres años antes de salir y después tuvimos ¿no es cierto? cuando volvíamos hasta hasta el 83 cuando realmente no es cierto de si nosotros aparecemos legalmente en ese primer periodo de clandestinización en el monte la persecución o sea la presencia de esas fuerzas ¿era constante? ¿cómo era la frecuencia de las racias? no era mínima porque nos perdieron todos los rastros prácticamente no nos no nos ubicaban no nadie nadie comentó porque nosotros teníamos un método de visita a los compañeros que nos proveían de mercadería eso ¿no es cierto? donde hacíamos un pacto de silencio para para no perjudicarlo a ellos y no nos perjudiquen a nosotros porque si alguno contaba seguro que lo levantaban pero digo la presencia de las fuerzas buscándolos a ustedes era más allá de que no estuvieran adentro del monte y nos esperaban en los cruces de camino ¿viste? a veces armaban una carpita y estaban ocho días como controlando controlando preguntando ¿no es cierto? de sí pero después nosotros nos enterábamos ¿no es cierto? al tiempo de que estuvieron ahí porque la gente se paraba a conversar con ellos y bueno y se enteraban cuál era el objetivo que era después ¿no es cierto? en otro momento incluso eso un compañero nos mostró estuvieron en el monte varios días porque hicieron fuego ¿no es cierto? y dejaron elementos que estuvieron porque creían de que nosotros pasábamos por ese lugar bueno ahora sí no tengo más preguntas gracias yo sí le quiero hacer una pregunta porque se da como sentado porque todos lo entendemos o parecería que nosotros todos lo entendiéramos las condiciones de vida en el monte son malas ¿qué le parece? no pero quiero que me lo diga usted no suponerlo yo o sea porque es algo que a nosotros uno puede entender ¿no? el monte el cañaveral pero ¿cómo son las condiciones de vida? o sea porque decir me fui al monte a vivir uno puede imaginar muchas cosas pero cuéntenos usted que lo vivió bueno por empezar no es cierto voy a comenzar o sea con los mínimos elementos indispensables para para moverse o sea no podíamos estar más de tres o cuatro días en un lugar tenía que ir este entonces no es cierto si teníamos una mochila que no puede cargar más de diez o doce kilos entre que tenés que llevar la sábana algo de ropa algo de comida no es cierto si suma doce kilos para caminar en el monte de noche en los campos no es cierto es decir que hay agua barro no es joda mucho peso por consiguiente no es cierto es decir nos acostumbramos uno se aclimata sentí mucho menos el frío sentí mucho menos el calor lo que sí los cuatro millones y medio de mosquitos que tenía alrededor tuyo eso lo sentí igual en el monte hay mosquitos todos los días y todo el año hay una variedad que viene a la siesta hay otra que viene a la tardecita otra que está a la noche la otra está a la mañana es más grande es más chiquito levanta la pata y qué sé pero los tenés siempre ahí entonces eso con respecto al mosquito cuando hay polvorine polvorine o jejene que le decimos a nosotros es un animalito más chiquitito pica el polvorín no es cierto no hay con qué cubrirse no no entra por cualquier lado entonces en pleno verano con 40 grados 50 dentro del monte te tenía que tapar con una frazada para poder dormir bueno el agua el agua es pesada para transportar otra cosa que es pesada para transportar es la miel y no es cierto y es un elemento muy bueno para su existencia entonces se transporta lo menos posible el agua no se puede transportar entonces el agua la levantamos por lo general llegando al monte de la cuneta o del tanque de la vaca o del arroyo si había arroyo y cuando el tiempo es seca lo sacamos del cardo me van a preguntar qué es el cardo el cardo es una tacita de hojas no es cierto que tiene las chuzas para arriba no es cierto es una taza junta al agua de lluvia por consiguiente tiene toda la mugre de vida y por haber y la edad que sostiene el agua porque es el alimento que ellos mandan a la raíz no es cierto para su existencia y bueno entonces no es cierto si juntamos esa agua y después hay elementos caseros no es cierto para limpiarla todos sabemos que el agua antes de hervir no es cierto levanta toda la la mugre arriba y uno ahí la puede sacar o le echa un grano de sal adentro y la levanta más fácil y ahí limpia el agua tomábamos mate para filtrarla y si no le poníamos un trapo y chupábamos el agua del barro a veces la mitad era orín de vaca y la otra mitad era agua aquí tiene agua quédese tranquilo si no me apuro yo llevaba yo llevaba a mi hijo no es cierto y y él nació en el 77 en julio del 77 nosotros salimos en el 79 entonces este tenía ya en ese entonces era grande tenía alrededor de 12 kilos entonces no es cierto decir yo lo llevaba a él adelante y llevaba la ropa de él la comida la comida de él yo para mí no llevaba y eso hacía no es cierto que transportarlo 7, 8, 10 kilómetros era pesado era pesado pero lo hacíamos no es cierto con la convicción de que si a mí alguien me preguntaba si yo podía resistir 8 años no es cierto si yo le pregunto a cualquiera de ustedes me dirían no es cierto que es muy difícil desde que uno pasa la clandestinidad suponer cuando termina pero nosotros sabíamos que iba a terminar y yo le digo a ustedes hoy no es cierto quienes fuimos peronistas de de cuna en el año 55 yo tenía 10 años y no se podía hablar del peronismo durante 18 años no es cierto recuperamos la democracia peronista en el 73 en el 76 la dictadura militar duró 8 años y hoy la dictadura de Mauricio Macri por más que haya llegado con la democracia va a caer a los 4 años quiere decir que dentro de dos años o dentro de un tiempo la próxima que no va a ocurrir va a durar dos años y yo espero que alguien no es cierto escriba la historia pero la verdadera historia de la República Argentina y que no es cierto recuerde recuerde que de San Martín Belgrano y Moreno todavía nos hemos liberado nuestra patria y que en los años 76 hubo un grupo de personas bastante abundante no es cierto que quisieron terminar esa revolución no la hemos terminado perdimos 30 mil compañeros y no es cierto yo espero que alguien escriba la verdad y nos considere que hemos querido terminar la libertad de nuestra patria que la comenzó San Martín Belgrano y Moreno no los otros que traicionaron y que hoy seguimos teniendo traidores que no están vendiendo el país desgraciadamente no es cierto uno tiene que decir estas cosas aquí no es cierto para que quede en constancia de que en este país existió quienes queríamos ser libres quienes queremos ser libres no es cierto que no nos jodan más la vida que no nos jodan más la vida basta de poner muerto para poder tener libertad basta de tener presos políticos basta basta y eso tiene que quedar escrito en algún lugar para la posteridad no es cierto nosotros pasamos ya estamos ya terminamos nuestro ciclo vendrán la gente joven no es cierto de si y no sé cuándo se volverá a intentar liberar este país sí gracias señor presidente señor cremona yo no pude anotar bien usted habló en su momento cuando luego de Isabel se había comenzado a atacar nuevamente o ahí empezó el ataque a las ligas agrarias fue así como usted lo empezó a relatar y habló acerca de que como una suerte de desmantelamiento no sé si fue esta la palabra que utilizó pero como que dejaron de funcionar esa fue la idea que nos transmitió recuerda y por ahí lo dijo discúlpenme que fecha fue esa más o menos a partir de que año y fue el fin del 75 o sea ya yendo no es cierto después de la muerte de Perón no es cierto de si fue empeorando no es cierto de si no nos olvidemos que aparecieron las triple A donde que ya apretaron a nivel a nivel nación no es cierto decía todo el mundo y ya hubo muertes o sea yo mencioné no es cierto la detención de un ingeniero agrónomo del secretario general de las ligas del secretario general de las ligas agrarias a nivel nacional que era aquí que lo veis que ya testimonio acá no es cierto de si y eso fueron en el 75 lo veis y sale de estar detenido todavía con Isabelita y ya directamente se pasó al monte a la clandestinidad o sea y volvió a estar preso también no es cierto de si esto lo tenemos que decir volvió a estar preso con dos años y medio con Alfonsín o sea que no es que la represión termina con con la democracia no es cierto decir bueno por H o por B siempre hay una acusación para hacerle al otro siempre hay una acusación y cuando es malintencionada con más razón no es cierto es decir se la inventa el fin digamos ese desmembramiento de las ligas usted explicó que ocasionado que por ejemplo Bunge fijaba el precio del algodón y demás con relación a los otros productos me refiero al girasol que usted detalló y a la caña de azúcar digamos la falta de la actuación de la liga que repercusión tuvo como por ejemplo lo que usted mencionó con el algodón y bueno pagando pagando el precio que lo fijaba en él el precio del mercado pero quien por ejemplo usted y bueno el monopolio algodonero o sea en ese momento era Bunge con respecto al girasol nosotros lo teníamos Vicentín Saica no es cierto que no lo escuché quien me dijo Vicentín Saica que funciona la fábrica en la Villanera en la provincia de Antafé y tiene acá en Ricardone tiene otra en Ricardone en la provincia de Antafé tiene el puerto de embarcar y todo porque no es cierto históricamente a nuestros viejos y le voy a contarnos cierto esto es decir Vicentín hizo o sea antes se entregaban bolsas el girasol el lino todo lo que se entregaba no es cierto es decir la bolsa de yute valía vamos a ponerle 10 pesos Vicentín te recibía el girasol y te pagaba por kilo de girasol esa bolsa de yute que valía 10 pesos que a lo mejor el kilo de girasol valía vamos a ponerle 2 pesos y una bolsa tiene 200 gramos así que te imaginas cuánto 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 te pagaba y sabe que hacía Vicentín volcaba el girasol en su fábrica y te vendía de vuelta la bolsa a 10 pesos tonto para hacer negocio los muchachos total el que pagaba es otro entonces no es cierto decir por qué surgen las cooperativas en un determinado momento en el campo por qué no es cierto el neoliberalismo o sea cuando se destruye todo eso nosotros defendíamos a rajatabla las cooperativas no es cierto eran nuestros fuertes porque entregábamos la producción ahí para y con las cooperativas y el gremio peleábamos al precio es decir entonces en determinado momento surgen las cooperativas por qué el neoliberalismo la destruye por qué hoy no es cierto es decir las cooperativas quedan las que se forman cuando se quiebra una fábrica parecen que los obreros hacen una cooperativa por qué porque el cooperativismo es solidario no es cierto se solidariza siempre con el que menos tiene entonces no es cierto el proyecto ya no es cierto desde ese entonces hasta hoy no es cierto decir cuál es destruir destruir todo lo que sea defensa y entonces no es cierto ocurrió eso con el gremio entonces destruyeron el gremio en el neoliberalismo en el neoliberalismo de los años 90 no es cierto destruyeron todas las cooperativas cayó el hogar obrero acá no es cierto que era la cooperativa acá se comercializaba ¿quién comercializaba más que el hogar obrero en Buenos Aires? nadie nadie no estaba ni Musimundo ni 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 McDonald's ni nadie era el hogar obrero tenía cuántos miles de de socios y lo destruyeron y entonces aparecieron los que ganan uno solo antes ganaban todos en esta situación digamos que usted nos describe ya con las ligas un poco desmembradas y demás ¿cómo hacían para hacer las reuniones en dónde se hacían o sea cuál era la digamos de qué manera si lo recuerda o puede ilustrarnos se organizaron y bueno para hacer las reuniones mira siempre se hacía en la casa de algún productor o en el club de fútbol o en la capilla no es cierto es decir en la iglesia o sea porque no es cierto no nos olvidemos cuando nosotros lanzamos las ligas agrarias monseñor de voto de boya monseñor de estefano de sainz peña kemerer monseñor kemerer de misiones pacíficos cocina de de formosa brasca estaba rafaela en la provincia todos nos apoyaban los obispos no es cierto es decir angeleli en la rioja cierto te decía muchacho con un oído en el pueblo y el otro en el evangelio y eso no es cierto es lo que hacían los curas del tercer mundo nosotros pues tenemos sacerdotes allá en la zona nuestra tenemos a Rafael Yacuzzi al primo Armando Yacuzzi no es cierto es decir o Musini y todo eso que lideraron no es cierto a los hacheros que quedaron desocupados de la forestal los hacheros de Galeareta de Villa Guillermina no es cierto es decir entonces lo aglutinaron a todos porque la forestal cuando se fue no es cierto alrededor de los plos le vendió parcelas chiquitas a los a los hacheros y la más grande después se la vendió a los ganaderos entonces no es cierto es decir ese hachero quedó hachando el monte no es cierto y todavía se sigue destruyendo el monte de la zona norte de Santa Fe no es cierto es decir para entregarle entregar la leña a la poca fábrica que quedan porque no es cierto hoy pasa el gas pero nadie lo puede poner pasa nomás ahora en un cierto vivimos que se terminó la tubería pero nadie lo puede poner entonces no es cierto es decir esa es la situación y el desmemoramiento que hemos tenido por la represión y no es cierto es decir el el gerente de UCAL UCAL eran las cooperativas algodoneras limitadas del Chaco no es cierto que aglutinaba casi todas las cooperativas algodoneras el gerente de UCAL tenía un yerno desaparecido todo eso y vinieron los milicos a decirle no es cierto decir que que UCAL debería colaborar y le dijo ahí tienen UCAL yo me voy y renuncio o sea decir ¿por qué? porque si vos no estás dispuesto a reprimir a tus compañeros te va entonces eso es lo que ocurrió es decir ocurrió no es cierto a nivel tanto la provincia de Antapé como el resto de las provincias del NEA eso destruir todo que es lo que vuelve a ocurrir hoy hoy vuelve a ocurrir exactamente lo mismo y la represión y yo no voy mira la represión está tan intacta si ustedes saben no es cierto que para sacarle lo que le afanó a los jubilados lo sacaron a los copetazos limpios o no es así este gobierno es tan represivo como la dictadura militar mataron a gente en el sur mataron no lo quiero no lo quiero alejar un poco de de las preguntas está bien usted comentó que la primera vez cuando sale sale por Brasil y la segunda dio a entender que muchos volvieron para no repetir Brasil por Paraguay y la pregunta concreta es porque por ahí yo no lo entendí bien es si usted volvió por Paraguay además de algunos otros que habían vuelto por Paraguay usted concretamente regresó por Paraguay la primera vez a buscar los compañeros mirá yo te voy a decir lo que decía mi abuelo que andaba a caballo si el camino a recorrer es el mismo nunca vuelva por donde te fuiste ¿te contesté? no yo no está claro yo lo entendí no a ver le queda absolutamente claro además le aclaro que yo también yo soy sanjuanino vengo de una familia de finca así que me manejo bastante bien en esos términos pero lo que le quiero contar es otra cosa la pregunta es si volvió por Paraguay ya sé que es un camino distinto porque usted mencionó que como que a muchos pero le pregunto no te quisiera contestar otra vez de la misma manera que te contesté antes pero te diría viste que hay cosas que son secretas ¿no es cierto? solo le estaba preguntando ¿entró por Paraguay? salí por Paraguay antes dijo que salió por Brasil bueno pero cuántas veces vine y cuántas veces salí entonces entré por Brasil salí por Paraguay entré por Paraguay salí por yo ya lo dejo en su mano para que carrile esta situación no es mi intención por lo menos incómodo pero bueno no es que estoy incómodo no es que estoy incómodo en este momento en este momento estoy muy tranquilo viste estoy me interesaría conocer la pertinencia de la pregunta porque no no alcanzo de todas maneras no convirtamos esto en una cuestión de Estado en términos lo único que se le usted manifestó que se fue por Brasil sí ahora le pregunto yo ¿volvió a entrar por Brasil o entró por Paraguay? por los dos lados bien o sea que entró y salió varias veces sí bien claro pero la primera vez a mí yo había notado que él salió por Brasil la primera vez cuando fue ahora nos dice que no entonces no dijo que sí señor presidente me voy a poner a la pregunta porque no alcanzo a ver la pertinencia de la pregunta de por qué un testigo no es víctima pero fue la pregunta que hizo usted pero ya la contestó no bueno acaba de decirse por eso y cuando contestó lo de Paraguay bueno no es un debate doctor vamos con la segunda pregunta entonces olvidémonos de la salida cuando regresa regresó por Paraguay sí bien ahí está en España ¿usted dónde vivió? ¿en Madrid? Madrid ¿en qué lugar de Madrid? señor me opongo no 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 insisto no veo la pertinencia de la pregunta de forzar la memoria del testigo pero yo digo que no se acuerda no no me acuerdo en Madrid ¿qué quiere en Madrid cerca de Atocha? te voy a decir por decirte algo estabas bastante cerca de Atocha y usted contó que eh antes de regresar su mujer viajó a Cuba sí a dejar a sus hijos en la guardería eh ¿recuerda a cargo de quién eh dejaron a los chicos? no yo no eh era una guardería de chicos argentinos viste no 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 sé bien eh ¿quién financió eh o quién les brindó usted habló acerca de la ayuda que le había dado la iglesia de Brasil y demás pero digamos yo me ubico usted estando en el monte como lo relató y una salida eh del país vía Brasil eh ¿cómo consiguieron los medios eh económicos para pagar los pasajes no sé hacerse de algunos elementos para salir qué documentación utilizaron si utilizaron una documentación verdadera o una documentación falsa falsa y esa documentación falsa ¿quién se las dio? o sea vino de de gente de Ligas vino de gente de Montonero y si lo recuerdan no, no recuerdo pero eran compañeros no sé de la JP por haber sido viste no, no no recuerdo bien lo que nosotros necesitábamos el documento y alguien nos acercó el documento igual que el dinero ¿no es cierto? para salir es decir nosotros teníamos familiares yo tenía yo tenía lo que los bienes ¿no es cierto? es decir bueno además vuelvo a decir la iglesia de Brasil colaboró mucho sí, sí, sí una vez que vos llegabas a Brasil bueno viste si te daban el pasaje para irte a España ¿qué te va a quedar a averiguar que si te lo dio el monseñor o el cura o el vecino que en esa situación no es cierto es decir vos agarrás lo que tenés y te vas además de Paraguay España Brasil ¿usted estuvo en algún otro país por ejemplo en el Líbano? sí, también estuve en el Líbano ¿recuerda con qué compañeros estuvo en el Líbano? es ahí con con lo que dije con Pato con con Mocuber Fleita Leán bien ¿recuerda cuál fue la razón para ir al Líbano? la razón ¿saben cuál la es? es decir nosotros la razón nuestra siempre fue que la tierra es de quien la trabaja y por lo general no es cierto la trabajaban en esa época hoy no todos los pequeños y medianos productores en el Líbano no es cierto es decir ustedes deben saber que existe la mitad de la población del Líbano es Palestina y y fíjense qué casualidad de sus compañeros perdieron toda su tierra perdieron su territorio entonces ¿quién te puede enseñar cómo se defiende la tierra más que alguien que la perdió? el objetivo era no es cierto saber cómo este se recupera una tierra cómo se lucha en distintas formas ¿no es cierto? nosotros teníamos un método de lucha totalmente gremial distinto ellos tienen otro método de lucha ¿cierto? sí pero pero el objetivo es sostener la tierra bien bueno por el momento no doctora doctor 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 doctora doctor señor su testimonio ha finalizado gracias 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 nosotros no tenemos observaciones con relación a los aplausos ahora los silbidos les pido que en la mañana las consideraciones los dejemos para la cancha ¿sí? por una cuestión de que no perdamos la solemnidad que el acto debe tener ¿sí? hacemos pasar al señor Matot gracias Gracias. Un segundito. Gracias. Bien, ahora sí, señor. Buen día. Buenos días. Este es el Tribunal Oral Federal número 4 de San Martín. Lo hemos convocado en la causa 3622. A los efectos de que usted preste declaración testimonial. Habida cuenta que fue propuesto por las partes acusadoras. Esto quiere decir que usted declara bajo juramento, por ser una declaración testimonial, juramento o promesa de decir verdad. Si no lo hace, incurre el delito de falso testimonio, que es afirmar una falsedad, negar o callar la verdad, aunque sea en una parte de ella. Con lo cual le voy a tomar el correspondiente promesa o juramento de decir verdad. ¿Jura o promete decir la verdad? Sí, señor. Juró decir la verdad. Jura decir la verdad. Bien. ¿Su nombre completo? Oscar Alberto Matot. Bien. Aportó sus datos personales cuando llegó, ¿no es cierto? Sí, señor. Bien. ¿Hay algún impedimento, alguna razón que a usted le impida manifestarse con la verdad? Bueno, no es fácil después de 40 años y con el nivel, pero estoy dispuesto a, creo, en lo que están haciendo y quiero aportar todo lo que pueda. ¿Tiene algún interés especial en la causa? ¿De que termine de alguna manera en especial y que esa, justamente ese interés le impida manifestarse con la verdad? No, yo no tengo nada en contra, a favor, creo que es un esfuerzo de encontrar la verdad y quiero contribuir dentro de mis limitaciones. Bien, yo le voy a nombrar unas personas, usted va a decir si las conoce o si no las conoce. Raúl Muñoz, Jorge Apa, Roberto Adambrosi, Jorge Bano, Eduardo Ascheri, Carlos Cazucho, Luis Firpo, Alberto Sotomayor, Marcelo Cinto Curtó. ¿Conoce alguno de ellos? No, señor. Bien. ¿Las partes tienen por acreditadas las cuestiones vinculadas a los datos filiatorios y las relativas a la general de la ley? ¿Alguna objeción? No. Bien. Le cuento, señor Matot, cómo va a ser la mecánica. Le van a ir haciendo preguntas las partes, nosotros haremos alguna pregunta que nos parezca aclaratoria o para encaminar muchas veces el testimonio de tantos años, de tratar de ir por el camino que interesa a la causa, ¿no es cierto? Fundamentalmente, si se produce algún debate, usted no participe del debate, es decir, usted habla con nosotros, no va a pasar, pero por una cuestión de recomendación. Y lo último que le digo es que esto lo puede manejar como quiera, porque lo veo ahí que está todo encorvado, no hace falta. Mientras habla el micrófono, manéjelo con total comodidad. Doctora. Sí, gracias. Buenos días, señor Matot. Bueno, yo tengo presente su militancia dentro del peronismo y le voy a pedir que le dé un relato al tribunal con relación a su militancia dentro del campo del universo agrario, en qué consistieron esas luchas y la persecución hacia esa militancia durante la dictadura cívico-militar. Y si en ese contexto, por favor, nos puede recordar a los compañeros o compañeras con los que compartió esa militancia y si supo sobre el destino de estas personas. Bueno, yo soy nacido, criado en la provincia de Misiones, era estudiante y trabajaba en en la cooperativa agrícola de hoguera. Conozco todo este movimiento porque vengo del sector cristiano, diríamos, que en aquella época conformaba el movimiento rural cristiano. Yo, cuando me incorporo, todavía era seminarista. Tengo tres compañeros en el seminario mío, tres compañeros que quedaron en Margarita Belén, que habían estado en el seminario junto conmigo. ¿Los quiere nombrar? ¿Los puede nombrar, por favor? Sí, Manuel Parodi, Carlos Terenchuk, Arturo Franzen. Este, y tenía un hermano, ya fallecido ahora, que era un cura del tercer mundo y que estuvo preso del 75 al 78, 79. Y luego siguió... ¿El nombre de él? Sí, Hugo Orlando Matot, había sido cura de la ciudad de Apóstoles. Fue secuestrado, recuperado por el obispo, nuestro obispo de Posada, en esa época, Monseñor Kemmerer, recuperado de un centro clandestino en esa época, que estaba en el escuadrón de Gendarmería, de Concepción de la Sierra. Bueno, vengo de ese sector. Yo estudiaba filosofía y ciencia de la educación. Fui presidente de una federación de estudiantes. Nos incorporamos a la política al peronismo. Era un proceso natural. Ya conocíamos en esa época todo el movimiento rural cristiano. Ellos, los que eran productores, fundaron el movimiento agrario misionero, porque en misiones las ligas agrarias se llamaron Movimiento Agrario Misionero. Y nosotros seguimos en el sector juvenil. Fui también en la universidad, fui responsable de la juventud universitaria peronista. En esa época conocía, porque la universidad en esa época era una universidad regional. Era la UNE, la Universidad Nacional Nordeste, que tenía sede también en Posadas. Y ahí conocí, por ejemplo, que después me puedo referir a Juan Silva, uno de los que después lo vuelvo a encontrar en los años en España. Bueno, mi incorporación a la política tiene que ver naturalmente, porque tengo... Mi abuelo fue concejal en la época de Perón, fue presidente del Consejo Deliberante de Concordia, peronista. Mi papá era también concejal en la ciudad de Posadas, también del peronismo. Así que para mí era natural la política. Luego, por el enfrentamiento interno que hay en el peronismo, la disidencia, nosotros en el año 75 fundamos el partido peronista auténtico y nos impugnaron el nombre peronista y quedó partido auténtico. Fue el único lugar del país que fue a elecciones, año 75, y dos compañeros nuestros son electos diputados provinciales. Y me voy a referir después a uno de ellos, que es Juan Figueredo, que era nuestro dirigente de la juventud peronista, para testimoniar, para entender todo el esquema que existía en este tema de la contraofensiva. Ya entrando en la dictadura, ¿qué fue lo que pasó con esa organización? Usted mencionó el movimiento agrario misionero vinculado a la militancia también de las ligas agrarias, como un colectivo de militancia sobre ese tema. Bueno, ya a fines del 75, mi hermano ya es secuestrado, es uno de los primeros secuestros que hay en misiones, estos secuestros que hacían con Fal, con que venían, y bueno, y yo, todos tomamos recaudos. Entonces yo me traslado a Resistencia, y en Resistencia vuelvo a buscar un lugar donde insertarme. Viajo al interior, yo me iba a instalar en una población que se llama San Martín, popularmente se llama Zapallar también, queda al norte del Chaco, pero del lado del Paraná. camino a Formosa, pero tengo inconvenientes ahí, porque se ve que estaban buscando a alguien que se pudiera instalar ahí, y me avisa un colono, yo me iba a quedar trabajando en la... el señor este, ya no me acuerdo cómo se llamaba, era presidente de una cooperativa, y bueno, yo iba a trabajar ahí. pero, este, me dice, mirá, están, tengo, porque antes se conocía la policía cuando andaba, de incógnito, pero, en los pueblos se conoce, fácil, viene y me dice, mirá, este, me están controlando, entonces vuelvo de nuevo, hacia el interior, y me encuentro con Remo Bénica, y Hermina Kleiner, este, y de ahí trato de, de sobrevivir con ellos, y me conecto con Lobey, con el Quique Lobey, y ahí quedamos casi tres años los dos juntos, y conocía en ese grupo donde estábamos... ¿Dónde, perdón? ¿Dónde estuvieron? ¿Dónde estuvo? Al norte de Machagay, entre la zona de Machagay, Quitilipi, hacia el norte, ahí hay una ruta, que es la ruta que va de Resistencia a San Espeña, y nosotros estábamos de esa ruta hacia el norte. ¿Ese es el monte? Sí, es de zona rural, este, el monte chaqueño, diría. Este, y en ese lugar estuvimos casi, no sé, casi tres años, dos años y pico, con Pícoli, Molina, Lobey y yo, cuatro. En un momento estuvo también, si usted me... yo hice un apunte para no olvidarse, no tiene inconveniente, porque yo no conocía el nombre de él, pero ahora sí sé, con el tiempo, estuvo en ese grupo, Carlos Rubén Marcón, que después lo vuelvo a ver en una oportunidad en España. O sea, Marcón estaba en ese momento, en ese tiempo, estuvo también los tres años con ustedes? No, no, él estuvo muy poco tiempo, este, él empezó a tener problemas del estómago, y no podíamos resolver esa cuestión, y entonces se va de, yo no sé a dónde había ido, y después él contó que se había ido a Buenos Aires. ¿Y qué recuerda de Marcón? ¿Qué hablaron con él? ¿De dónde venía? Él era de corriente, era un compañero, éramos, estamos hablando de más de 40 años, yo era muy joven, tendría 22 años, y él tenía menos que yo, era, la edad no le sé decir, pero creo que tenía menos que yo, éramos muy jovencitos, él venía de la ciudad, y era de la JP. ¿Cómo llegó ahí? No le sé decir, sé que yo lo encontré ahí. Y el tema por el que se va, es porque tenía, no resistía, lo duro que era vivir en esas condiciones. Le hago una pregunta, usted, para reconocer que era, que la persona del que usted está hablando, era Carlos Marcón, ¿cómo llegó a ese nombre? ¿Usted vio alguna foto? ¿Cómo, cómo? Sí, yo la estuve buscando, porque siempre quise saber qué había sido de ese compañero, y cuando me mostraron la foto, y me dijeron, este, sí, a este le conozco, pero ¿cómo se llama? No, este es Marcón. Bueno, ahí uní las dos cosas. ¿Recuerda si tenía algún apodo? ¿Usted cómo lo llamaba? No, yo del apodo no me acuerdo, creo que le decíamos Ernesto, creo, yo lo buscaba, pero no le puedo estar asegurando. Y usted mencionó que estuvieron tres años, clandestinos en el monte, a Marcón lo recuerda, ¿en qué periodo de ese? Al principio, al principio. no llegó ni a, ni a noviembre del 76, no, ni a, ni a octubre, habrá estado, julio, póngale, tres meses. Sí, tres meses por ahí. Y usted después dice que se fue, supo que se fue. Sí, y después él me contó en España que había ido a, a Buenos Aires, sí. O sea, usted lo volvió. Nosotros nos reímos, pero ya era, ya hablaba en porteño, diría, bueno, no daba gracia. O sea, usted lo, le voy a preguntar primero por, por este, por este compañero, después voy a preguntarle por el resto, pero para seguir la línea. Usted lo reencuentra en, en España. Sí. ¿Cuándo, cuándo fue esto? ¿Cuándo lo reencuentra? ¿Y en qué contexto? ¿Cuándo fue esto? Bueno, la, nosotros no, este grupo de los, de los cuatro, buscamos también al grupo de, 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 de removénica, de, pero no lo pudimos encontrar. Este, la verdad que nosotros, después que hubo una represión muy fuerte, que fue el, los operativos TOA, este, nosotros nos reconstruimos y no tuvimos más inconvenientes con la represión. Este, logramos sobre, un nivel de sobrevivencia suficiente, diríamos, sin tocar a, no, no recurríamos a la gente que estaba, que había sido de las ligas agrarias, sino a, que habían sido delegados, miembros de comisión directiva, porque eran muy expuestos. Entonces, nosotros reconstruimos todo nuestro, nuestra forma de desplazarnos y abastecernos con personas poca conocida, diríamos. y bueno, logramos que no pudieran, este, tomar contacto con nosotros. ¿Cómo fueron estos operativos TOA? ¿En qué consistieron? ¿Qué dimensión tenían? ¿Sabe qué fuerzas intervenían? ¿Qué medios usaban? ¿Qué vehículos? ¿Qué, qué, 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 qué consistían? Y, y si recuerda, en, bueno, yo muy poco sé porque no, no, no tuve, este, frente a frente, diríamos. Eh, la única vez que nos cercaron, qué sé yo, nosotros logramos, escaparnos, diríamos. Este. ¿Y ustedes cómo sabían de esos operativos? ¿Quiénes se los...? Y porque veíamos, porque veíamos cruzar las columnas del ejército, por la, la ruta. Nosotros vivíamos por las chacras, al borde de las, de los montes, en los lugares, allá decimos, estábamos en un sucio. Sucio quiere decir donde hay mucha, mucho yuyo y eso. Y salíamos afuera a mirar y, y veíamos cómo pasaban columnas del ejército y eso. Y sabíamos que nos venían a buscarnos, pero, este, lo veíamos pasar, diríamos. Ellos tenían una teoría de que nosotros íbamos a hacer la guerrilla rural, como en Tucumán, todo eso. Entonces, ellos se fueron al, al impenetrable, iban a los lugares más inhóspitos del Chaco. Y nosotros nunca nos fuimos ahí. Nosotros nunca hicimos la, la guerrilla rural, no estábamos de acuerdo, el grupo, todo. Este, nosotros lo que hicimos fue sobrevivir en la chacra sin comprometer a, este, nunca fuimos a dormir a la casa de un colono, siempre dormimos en el monte, este, cuidábamos mucho a la gente porque dependíamos de ellos para poder comer y eso, ¿cómo supieron ustedes que la hipótesis del ejército era que ustedes iban a hacer la guerrilla rural? ¿Cómo supieron ustedes esto? Y porque rumbeaban para aquel lado. Y cuando dice columnas del ejército, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué cantidad? Sí, es como, es como, como se marcha el ejército, van unos jeeps adelante, después van todos los unimoc, 15, 16, unimoc, eran columnas grandes de militares, sí. Además, suponemos que toda la policía colaboraba en el territorio, porque la que está en el territorio es la policía. En aquella época había, este, creo que ahora también, destacamentos en las colonias, que eran los que más podían. En esos destacamentos muchas veces eran donde concentraban a los que eran delegados de las ligas agrarias, que estaban trabajando, que estaban en su casa. Y este despliegue que usted acaba de mencionar, ¿sucedió durante estos tres años que ustedes estuvieron en el monte? No, fue muy duro todo eso en el 76. Después se ve que ellos perdieron ahí la doctrina que ellos habrían tenido, y este, y después se dedicaron más al tema de la, a buscar otra inteligencia, se me ocurre, porque sabían que nosotros no estábamos en la guerrilla rural, este, que tampoco íbamos a ir a buscar a los, a los que antes habían sido visiblemente dirigentes, porque eran lugares donde ya habían caído compañeros. Cuando tomaban contacto, estaban esperando que nosotros tomáramos contacto con esos compañeros. Entonces bastó que en uno de esos, por ejemplo, muere Gómez Tigarribia, que está muy allá por él. Después comprobamos en misiones también, que largan a varios delegados dirigentes, esperando que nosotros tomáramos contacto con esos dirigentes. Pero nosotros intentamos no tomar nunca contacto con ellos, porque sabían, teníamos la sospecha que nos estaban esperando. Este despliegue de persecución del ejército, usted mencionó que, bueno, pasaban los camiones por el camino. ¿Fue un despliegue terrestre solamente? No, también estaban los helicópteros. Nosotros escuchábamos, suena así como tractor, el buf, 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 va haciendo el ruido, el motor y las aspas. Sí, pasaban. Que eran muchos helicópteros. No, no eran muchos. Pero además los escuchábamos de lejos. Entonces ya cuando escuchábamos el ruido, ya nos poníamos al resguardo y desde los helicópteros, por lo menos nosotros tuvimos la suerte de que pasaban, estaban por arriba, daban vueltas. Pero bueno, nosotros éramos grupos muy chicos, éramos dos, como muchos, cuatro, cuando nos juntábamos. Era fácil de poder esconderse. En los lugares donde había vegetación, diríamos. ¿Cómo logran salir del monte y a dónde van? Y tomamos contacto con Buenos Aires, con Guillermo Amarilla. Porque nosotros elaboramos en el año 77, esto pasó en el 76, en el 77 venía toda una discusión política y nosotros habíamos quedado desenganchados de todo. Nosotros no teníamos relación con nadie. Y empezamos a elaborar entre los cuatro qué hacíamos. Entonces, como ya habíamos visto pasar otras dictaduras, de Honganía, de Lanús, se nos ocurría que esto era una dictadura de ese tipo que iba a pasar, en dos o tres años iba a pasar. Y que toda esta cuestión se iba a resolver en una elección. Somos peronistas y nuestro nivel de conciencia masiva es electoral de nuestra gente. Es sindical y electoral. Ese es nuestro nivel de conciencia que nosotros considerábamos. No teníamos, ninguno de nosotros tenía formación marxista para decir el partido revolucionario, el partido obrero. Nosotros éramos peronistas. Ese era nuestro... Y considerábamos que teníamos que partir del grado de conciencia que tenía nuestra gente. ¿Qué era eso? Era... Reivindicaba derechos, no conseguía derechos. Porque los derechos que nosotros tenemos en las provincias son derechos que consiguió la clase trabajadora, grandes luchas. Y nosotros peleamos para que esos derechos se cumplan en nuestra zona. Este... y la conciencia política estaba muy cerca de lo electoral. Entonces, ¿qué planteamos? Los cuatro. Bueno, la salida va a ser electoral. Hay que prepararse para el... Y hay que pedir elecciones generales. Estaban en 77. Nos querían matar a nosotros. Nada. Pero, por el otro lado, nosotros considerábamos que esa era la cuestión. Que dentro del peronismo, nosotros veníamos de la experiencia que en el peronismo el movimiento peronista se dividía. La rama masculina, que era el PJ, la rama femenina, después fue la rama sindical, que eran las 62 organizaciones, la juventud, que es cuando viene Perón, la cuarta rama. Entonces, nosotros planteamos la quinta rama, la rama agraria. Esa era nuestra propuesta política. Y empezamos a escribir, le escribimos a Vittel, a Adán Pedrini, escribimos cuatro o cinco cartas firmadas por... por el Quique Lobey, que era nuestro... la persona más visible de todos nosotros. Y le llega la carta a Adán Pedrini, acá en Buenos Aires, que había sido secuestrado incluso por la Armada, creo, en algún momento. Y tenían contacto entre Guillermo Amarilla y Pedrini. Y un día dice que van a un bar y le tira la carta... Pedrini le tira la carta de Lobey a Guillermo Amarilla. No podía creer. Que nosotros ya estábamos planteando la quinta rama del movimiento, que nos habíamos ganado en la lucha, que la salida era electoral, viste. Y ahí activa Guillermo Amarilla para tomar contacto con nosotros y logramos encontrarnos con Guillermo Amarilla. Ese fue nuestra... O sea, él va a la zona. Salimos del monte, ya salimos solo para tomar contacto. Porque nosotros no estábamos urgidos de... No es que estábamos hambrientos, estábamos... Nosotros estábamos... Ya a esa altura estábamos en condiciones de aguantar. Podemos ahí focalizar la fecha estivativamente. Estoy hablando del 78 y salimos con el mundial. Aprovechando el mundial del 78 salimos a Buenos Aires. Junio del 78. Y sí, porque el mundial era junio, sí, entre junio y eso, sí, junio, julio. O sea, se van con Guillermo Amarilla van todos. ¿Quiénes son los que se van? Los cuatro. Los cuatro. Sí. Van a Buenos Aires. No, no, tenemos un encuentro y bueno, y ahí conocemos a Marcela Morfino y todo eso. ¿A Marcela la conocen en Buenos Aires? en Buenos Aires, sí. ¿A quién más? ¿Con quiénes más toman contacto acá en Buenos Aires? Con él nomás. ¿Eh? Yo, por lo menos, tomé contacto solo con Guillermo y Marcela Morfino. Y acá en Buenos Aires, ¿cuánto tiempo permanecen ustedes? Y bueno, estaba el Festival de la Juventud y los estudiantes, entonces, Guillermo Amarilla dice, bueno, vamos a ir para el que se realizaba en La Habana, en julio, agosto, por allá, del 78. y vamos como delegación, queríamos representar a la JP Regional Cuarta, no sé, porque así se dividía la JP, pero no pudimos participar de ese encuentro internacional. porque ya habían armado otra, en esa época, Galimberti, era el que manejaba todo este tema y ya había hecho otra organización. Y ahí vamos, vamos con Guillermo Amarilla y está también Jorge Gullio, porque era acá de Buenos Aires, que regresa y también es desaparecido al poco tiempo. La fecha de Gullio, no sé, sé que habrá sido por el 79. Lo que no me queda claro es lo siguiente, ustedes vienen a Buenos Aires, están aproximadamente un mes en Buenos Aires. y vamos al festival de la... van a Cuba, no participan. No, no llegamos a ir a Cuba. Ah, no llegan a ir a Cuba. No, porque ya habían armado otra delegación y se frustra esa concurrencia al encuentro. Pero llegan a salir del país. Sí, llegamos a salir. ¿Hacia dónde van? México. Hacia México. Todos van a México los... Sí, los cuatro. Los cuatro. ¿Por dónde salen, señor? Yo salgo por Brasil. ¿Los cuatro salen juntos? No, no sé. O cada uno sabe... Cada uno por su cuenta. Y de los compañeros que recuerda de México, ¿cuánto tiempo estuvieron, cuánto tiempo estuvo usted en México? y a qué compañeros recuerda de México? No, solo fuimos para... Era para este festival. La verdad que fue frustrante porque fuimos para eso, pero no pudimos... Y no pudieron entrar a Cuba. Así que después... Es decir, para pasar en limpio, México es como un paso previo a poder llegar al festival. A La Habana. Bien. Pero no fuimos. Y ahí en México ¿qué pasa? ¿Qué destino toma? Y no volvemos. Se vuelven. Sí. Usted mencionó... Mi tarea... Mi tarea... es tomar el contacto con los de Misiones porque pensábamos que los de Misiones estaban también en el monte. Y bueno, y hacemos un... Hago... Vengo yo por mi cuenta ya. Ya no tengo nada que ver con los otros cuatro ni con Guillermo Amarilla. Y mi tarea era tratar de tomar contacto y que salgan del país los que estaban en Misiones. ¿Esto con quién lo acuerdan, la tarea suya? Con Guillermo Amarilla. Y me dice... Y teníamos una información que después nunca pudimos... Que en el año 77 había salido Juan Figueredo que era aquel diputado electo en el Partido Auténtico había salido a Porto Alegre y que... 77 y que habían hecho una conferencia de prensa y que en la conferencia de prensa también había un diputado brasilero. Había... Estaba el PMDB y el... Eran algunos del PMDB de haber sido algún diputado de ese democrático del movimiento democrático brasilero y que según lo que me dijo Guillermo había planteado que ellos seguían resistiendo y que estaban pidiendo él como diputado provincial pedía las elecciones generales. Eso era... Eso... Hicimos esfuerzos yo... Intenté por Paraguay por todo lado de... de tomar de ver si podíamos enganchar nunca pudimos enganchar a nadie de misiones. Hoy... Hoy sabemos que este caso el de Juan Figueredo es el... Uno de los pocos casos que nunca hubo un comunicado militar este... Sobre su apresamiento y eso. De los demás y de... de los otros dirigentes de misiones hay... Incluso algunos fueron exhibidos en el escuadrón de gendarmería por ejemplo de... de... de Oberá porque... a Pedro Pechac fueron... Y se invitaba por la radio que vayan a ver a... Tenía como sobrenombre sobrenombre León. Vayan a ver al León. Este... Pero el caso de Juan Figueredo que era un gran dirigente popular que teníamos este... Nunca se supo hasta hoy exactamente dice que lo mataron acá de allá que estuvo pero... Y ellos nunca sacaron un comunicado El último registro que hay de Juan Figueredo es en esta reunión que tiene con los dos diputados brasileños Eso era lo que contó Guillermo y yo me mantenía con esa información Años 77 Probablemente ya no... ya... ya no estaría pero nosotros seguíamos buscando a los compañeros para que... para... que salgan de la... si es que estaban mal ¿Usted se vuelve con Amarilla? No Él viene por su lado y yo... yo vengo con... solo para buscar a los compañeros pero tenía... iba a tener contacto con Amarilla No, no... yo no tenía ni una cita con él Actuaba independientemente Sí, sí, sí Sí Este... fracasa todo mi contacto también fui al norte de Santa Fe a buscar pero cuando tomé contacto ahí con el norte de Santa Fe me dice el... 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 contacto ahí en el norte de Santa Fe me dice no, ya están ya... ya... ya vinieron a buscar a... a Remo y todo eso y... ¿Quién era el contacto de Santa Fe ¿recuerda? Y era el vicario del obispo ahí Armando Jacuzzi Jacuzzi Sí Usted mencionó dentro de... Y él me dice no, ya... los muchachos ya tienen documentos todos se van a ir entonces yo ya está ya... y en el otro no... no... no podía llegar a misiones yo tampoco iba a ir a misiones estaba buscado con carteles Usted mencionó a Juan... a Juan Silva y dijo que después iba a hablar Bueno, después ya estamos en 77 es cuando eh... 79 porque el mundial el festival es 78 79 79 este... yo tenía un teléfono que le dije a Piccoli cualquier cosa llamame a este teléfono y un día perdón el teléfono era de acá de la Argentina sí este... y me y había sido que me llama pero yo me como antes teléfono fijo él habrá hablado de un público de esto que andaban a moneda y dice Pulano de tal me llamaba Martín Martín no anda no, ni Martín pero no me acuerdo cómo me llamaba este no ya no me acuerdo lo que habíamos convenido este y el de la casa le dice no, no está por acá ah bueno dígale que le voy a llamar la semana que viene y eso yo me refiero más o menos fue la la huelga de los 25 habrá sido en en abril del ah no en el 29 de junio fue la la huelga de los 25 la huelga 29 de julio de qué año el 79 29 de abril sí que fue la huelga general de la donde después ponen preso a Ubaldini a todo el grupo de los 25 y a él lo mata una semana antes o sea que cuando yo me entero más o menos y escuché el comunicado ahí sí del ejército pero por Radio Habana pues en esa época había nosotros nos enterábamos de todo el mundo por onda corta hoy no no se ocupa eso pero uno escuchaba en onda corta de todo el mundo cuando llegaba a las 6 más en el campo después de las 6 cuando empezaba la nochecita las ondas se pueden captar y se escucha se escuchaba la BBC de Londres Radio Nederland de Holanda la Deutsche Well escuchábamos de todo el mundo para enterarnos qué estaba pasando en el mundo y en porque diario no teníamos a ver si entiendo esto a ese teléfono que usted tenía en Misiones no de Buenos Aires era un teléfono de Buenos Aires pero yo me entero al tiempo está bien pero digo a ese teléfono de Buenos Aires llama Juan Silva no ¿quién es la persona que llama? ah Piccoli bien pero yo como le había preguntado por Juan Silva bueno pero igual pero perdón sigamos disculpe porque le iba a responder y me desvié pero está bien porque la pregunta vale la pena quiere decir que Piccoli lo llama desde Buenos Aires a su número de Buenos Aires pero yo escucho que cae también por ese comunicado yo ya había hecho el contacto de tratar de ver no 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 prospera para el lado de Misiones y decido salir a salir del país ahí salgo de nuevo por Brasil pero tengo problemas en el aeropuerto porque me faltaba un sello en el pasaporte y como yo vengo de la iglesia y todo fui a un seminario donde yo que de la misma congregación donde yo había estado ahí en San Pablo y bueno ahí en esa época había un cardenal Monseñor Pablo Ars y estaba la comisión de justicia y paz y bueno yo no sé cómo habrán hecho pero me pusieron me hablaron con la policía me pusieron el sello en el pasaporte me pagaron el pasaje y salí a España ahí estamos en ese julio a ver estamos en junio julio agosto del 79 y llego a España y en España me voy encontrando con Juan Silva con Bucuber este Fleita Removenica bueno con varios compañeros que recuerda ese tiempo de España que recuerda de Juan Silva bueno nosotros mire es un papel amarillo esto era parte de un es parte pero no pensé que podía ser de utilidad pero bueno esto dice acá noviembre diciembre la foto no es buena porque es una fotocopia pero la foto real existe tiene Remo esto es noviembre diciembre del 79 esta foto es de dónde y es de España y quiénes están en esa foto y está Quique Lovey está Brollo está Cremona este está Juan Silva esta es la única foto donde está Juan Silva se podrá sacar copia y ver y en qué consiste bueno acá era la reorganización la comisión reorganizadora de las ligas agrarias y 79 y 80 de marzo del 80 comisión reorganizadora de la liga agraria y esto era parte de un trabajo que no traje ahora porque son fotocopia y fotocopia de las ligas agrarias no pensé que era de utilidad pero ahora me doy cuenta que sí sirve para lo que estamos hablando eso es parte de la reorganización que van a hacer ustedes 79 y ahí clarito dice noviembre diciembre del 79 era un curso de capacitación ahí nosotros desarrollamos toda una tarea de solidaridad con de las ligas de ese grupo de ese grupo no éramos todos de las ligas agrarias aunque uno si cuatro no éramos precisamente productores ni dirigentes de la liga agraria Juan Silva no era Fleita estaba relacionado pero relacionado como todos estábamos relacionados pero él era más de la JP diríamos pero que había quedado con Remo y eso Bucuber que sí que era abogado de los pobres vamos a decir entonces era abogado de las ligas de de FATRI de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales pero él era un dirigente de la JP y yo cuatro de ese grupo este justo solo en esta foto aparecemos después la comisión reorganizadora de las ligas está armada por los dirigentes que eran Arturo este Arturo Deán sí sería Arturo Deán perdón Arturo Deán era uno de los dirigentes de ligas sí claro bien él fue un dirigente casi una cosa como secretario general de ahí de las ligas del norte estaba con su compañera que se llamaba María Luisa Marica creo que le llamaban era una parejita que después más o menos 70 en el 80 por el año junio julio desaparecen en la Argentina la última vez la última vez que los ve es en España y después en España la habré visto hasta enero ya no me acuerdo sí ahí estamos juntos en ese curso y después regresan ellos regresan al país recién dijo aquello ya no sé porque no discutió conmigo pero sí era para en esta en esta tarea de reorganizar en las ligas el objetivo es ese que dice en el afiche ahora se los vamos a escanear y están escaneando sí o en todo caso si se puede leer lo que dice eso lo alcanzamos para reorganizarnos porque empezó enunciando y lo cortamos dijo los miembros de la comisión eran dijo deán y ahí quedamos sí era bueno Quique Loey diríamos Arturo Sellares Carlos Cremona Bénica y bueno otros compañeros que estaban ahí compañeras de ellos sí usted los está mencionando por nombre y apellido ¿recuerda algún apodo de alguno de estos compañeros? por ejemplo dijo que la mujer de deán le decían Marica o algo así ¿no? ¿recuerda cómo le decían Arturo? Mónica le decían ah Mónica no pero yo dije Marica pero Marica le decían así cariñosamente se ve en la en la familia y eso ¿y de Arturo recuerda el apodo? no no me acuerdo ¿usted tenía algún apodo? sí ¿cómo le decían? Martín Martín no sé si me permite el tribunal que lea como para condensar esto que está explicando en relación al objetivo de la regrupación y el regreso el motivo del regreso si se puede leer el contenido del volante esto es lo que dice somos conscientes que no es una tarea fácil la que hemos emprendido ya que todos los intentos continúan costando vidas al pueblo no obstante estamos convencidos que es el único camino para conquistar la democracia y la libertad y que contamos con todas las condiciones para convertir en triunfo nuestro esfuerzo y sacrificio la década del 80 se preanuncia estábamos en 79 se preanuncia en América Latina como el ocaso de los régimes dictatoriales y represivos será la década en que reeditaremos para gloria y felicidad de nuestro pueblo oprimido la histórica gesta libertadora con que soñaron San Martín Bolívar y Sandino acuérdense el 79 estaba Nicaragua apelamos y ahí viene la campaña de solidaridad apelamos a la solidaridad política y material de las instituciones y gremios agrarios que se sientan identificados y reconozcan lo justo de nuestra lucha bien a ver si entiendo o sea esta es una propuesta política de reinserción y se hizo toda una campaña en los organismos los partidos los partidos socialdemócratas principalmente que eran los que de la segunda internacional que eran los que nos daban más también en Europa existía ya había dos bloques Estados Unidos y la Unión Soviética pero en Europa también existían partidos comunistas disidentes de la Unión Soviética que se llamaban eurocomunismo y tenían toda una teoría propia diríamos que era el partido de Italia Francia y el de España eran los tres más eurocomunistas que se habían salido del bloque que no se guía la directiva pro-soviética que se decía en esa época 79 acuérdese hay todo un contexto internacional muy interesante porque del 78 al 78 viene la Comisión Internacional de Derecho Interamericana de Derecho Humano y saca la declaración en septiembre del 79 son cinco mil y pico de casos que analiza está Jimmy Carter el presidente de Estados Unidos hace por dos razones por el tema de los derechos humanos pero también la dictadura se descolocaba porque comerciaba con la Unión Soviética el trigo porque estaba el bloqueo a la Unión Soviética que hacía Carter y la dictadura argentina este si abastecía a a la Unión Soviética y lo hacía como la Unión Soviética no no hace con empresa ahí fueron vitales en la Argentina FACA ACA las empresas cooperativas conozco eso porque conocía gente que trabajaba en FACA y bueno fueron los años que más han vendido entonces tenía problemas no solamente por Derecho Humano tenía problemas también la dictadura con tradiciones diríamos con Jimmy Carter porque rompía el bloqueo que ellos tenían ¿no? y 79 porque todo esto pasa en un contexto internacional muy interesante está Nicaragua y todo todo Centroamérica por eso cuando están las huelgas del ABC en Brasil donde nace Lula pero huelgas de 30 días de paralizar entonces cuando nosotros decimos se pronuncia 10 años de democracia era que nos referíamos a eso bien perdón que lo interrumpa en este registro histórico pero para volver al punto usted mencionó a Carlos Piccoli mencionó ¿recuerda a Armando Molina? sí de él supe después que lo secuestran más o menos en junio del 79 antes que nosotros ya saliera que yo saliera a Brasil es muy probable a Brasil y a España es muy probable que ya él ya estaba secuestrado pero yo no tuve nada de Raquel lo único que sé porque él me mostraba la foto del hijo cuando estábamos en el monte estábamos teniendo todo el día todos los días para nosotros y él era muy duro era un tipo duro para todos pero me acuerdo siempre me quedó la imagen de de Molina nosotros le decíamos lagarto mostrarme la foto del hijo y un tipo duro duro como era él se le caía la lágrima como como que él la imagen que me queda era una persona que venía de muchos años hijo de productores ahí cerca en tres hiletas estaban los padres señor Mató discúlpeme pero yo para reacomodar la posición lo vamos llevando para adelante y para atrás volvemos loco usted era Martín nos dijo que Bregante era Mónica ahí lo volvimos a cortar lo veis se acuerda como no me acuerdo de de Sellares se acuerda no tampoco le decíamos cepillo pero todos le decían cepillo nombre popular diremos porque tenía el pelo de Cremona se acuerda si como era pero él no 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 me acuerdo disculpe no no por favor se acuerda se acuerda doctora si no lo que le quería preguntar respecto de Silva usted dijo que lo había conocido en misiones en el contexto de la universidad no él era de resistencia pero la universidad era regional entonces la universidad no encontrábamos en resistencia todo lo que estábamos pero él era de resistencia él era de resistencia eso era lo que le quería preguntar él era hijo de un diputado nacional con respecto a sindical del aceite con respecto a Bocuber y Fleitas usted supo tomó conocimiento cuando ingresaron al país bueno íbamos a venir juntos Bocuber Fleitas y yo este y y yo porque conocía todo donde estaba el abastecimiento teníamos abastecimiento para un año que habíamos habíamos construido anteriormente con el Quique este pero en el medio estaba muy apurado y resulta que tengo un acontecimiento familiar tengo una hija entonces le dijo no para viste que nació mi hija y y Bocuber quería venir demasiado porque claro tenía su su esposa presa diríamos este creo que Olga Chamorro había estado y me dice Fleitas me dice mira él se va a venir solo yo lo voy a acompañar como sea porque él no aguanta estar más acá y así fue que ya no vengo más con Bocuber y con Fleitas y yo me quedo aparte de ese grupo ¿Bocuber y Fleitas se acuerda cuando vuelven? más o menos y si caen después leí disculpe pero para ubicarme caen en septiembre dicen en en Mendoza así que habrán vuelto por esa fecha agosto septiembre sí y yo vengo a Brasil noviembre octubre noviembre busco todas las citas que yo había hecho de Paraguay Brasil Paraguay era un compañero que después nos encontramos en la democracia yo no lo pude encontrar en esa ocasión buscando al misionero a Juan Figueredo que era y este ya en democracia lo encontré al de Paraguay y sobrevivió como pudo por eso no había no había llegado a ni una cita ni sobrevivió ahí en el Paraguay como pudo y de Brasil tenía contacto también este con un dirigente sindical pero no pude encontrarlo estuve buscándolo uno después en la democracia le dije te anduve buscando y me dice estuviste a 20 a donde tal lugar bueno 20 metros en esa época 70 ya estamos 80 gana las elecciones a Carter le gana Reagan y cambia todo y cambian cambia porque nosotros que ven yo por lo menos que venía pensando que iba se corta la dictadura que teníamos a favor de todo el tema de una salida electoral y que Estados Unidos le apretaba incluso la OEA le apretaba con el tema de los derechos humanos fue un baldazo de agua fría entonces al fracasar todos mis contactos y en esa situación yo decido volver a España y me refugio diciembre del 80 en el enero del 81 la el ANUR el alto comisionado me acepta y España me acepta me da el documento de refugiado casi dos años después y en el 84 este yo renuncio a pero ya con la democracia argentina renuncio el estatus de refugiado yo le voy a hacer una última pregunta y tiene que ver con un apodo a ver si recuerda el apodo de Chicho ¿le suena el apodo de Chicho como de alguno de los compañeros? no de Chicho está bien a mí me decían Chicho también pero era la forma en otro ambiente familiar pero no me acuerdo de un compañero que se llamé Chicho bien gracias bueno yo no tengo más preguntas para hacerle gracias doctor Sí presidente hola Oscar gracias por venir a dar tu testimonio voy a seguir con la línea de que faltan algunos nombres y su relación con apodos te pregunto yo por Bocuber su apodo sobrenombre nombre de guerra no no o como le decían entre ustedes no en este bueno hay cosas que ya no me acuerdo Ernesto le decíamos a Fleita Fleita es Ernesto Tono Arturo como Tono Arturo ahora me acuerdo Tono Arturo Dean ¿no? Omar creo que le decíamos aquí que lo ve y a Bregan dijiste Mónica sí bien Piccoli tenía algún Héctor creo que le decíamos pero puedo equivocarme estoy lo que te acuerdes son muchos años Silva no de Silva no me acuerdo perfecto pero sí nos conocíamos porque éramos estudiantes habíamos y además en España nos juntábamos a hablar mucho este con Juan le gustaba mucho la política diríamos y bueno éramos obsesionados con el tema político diríamos este así que este pero no me acuerdo bien y tampoco sé qué vino a ser la Argentina y eso tampoco Silva te hizo alguna referencia acerca de su familia o su regreso sí yo hace dos años no me acuerdo de dónde saqué pero sí exactamente pero hace dos años la busqué a Ana Testa porque la conocía de estudiante y eso hay un acontecimiento siempre en la región que por el 13 de diciembre se conmemora Margarita Belén y se junta muchos familiares y se junta mucha gente y le dije para encontrarme con Ana y vi y cumplí cómo le quería para mí era una cosa este impresionante porque cuando hablábamos este como a su hija tenía una hijita chiquita este hablaba mucho a a Buenos Aires no sé por qué hablaba a quién hablaba tampoco muy reservado este igual que Arturo y Arturo y María Luisa diríamos era una parejita que no hablaban yo no me acuerdo mucho que de cosas que podrían haber dicho si hablábamos porque era muy buen mecánico este Arturo de un mecánico excelente porque me me consta porque andando en vehículo él arreglaba todo y este hablaban con los ojos este esa parejita era una cosa que me quedó de de ello esa esa impresión diríamos de lo político y eso ya a esta altura se se me vuela diríamos ¿no? salvo esto que estamos hablando diríamos pero más concreto más cosas no 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 le sé decir y perdón hiciste una referencia cuando acompañaste esos esos recortes o esas fotocopias hiciste una referencia a la foto y dijiste el original que no no creo que no se alcanzó ahora me dijo Bénica que tiene ahí se puede ver mejor ahí está Juan Juan Silva está o sea el original lo tiene Bénica si está Bucuber y está Pleita en este además de lo demás que porque la la hay otras fotos pero no dice curso de capacitación y eso hay otras fotos donde aparecen lo del norte de Santa Fe y el Quique pero pero esta si no 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 se publicó así que el que lo tiene es este el original lo puede ver de de Bénica si el poeta bien y una y una última pregunta relacionada con con vos tuviste conocimiento de que tu casa tu familia alguien de tu familia haya sufrido allanamientos o presencia militar policial si mi casa según no se para que pusieron pero estuvo meses un camión de gendarmería delante de la casa de mis padres diríamos cuando yo ya no iba no iba a ir a la casa de los viejos pero era para amedrentar se ve y además ya tenía mi hermano preso diríamos que ya era suficiente como para que la familia estuviera preocupada no yo igual cada seis meses así siempre le hice llegar alguna carta a principalmente a mi mamá le hacía llegar y empleaba un cura amigo que en aquella época había estafeta postal porque todo se podía hacer por correo hoy ya no no se hace eso es increíble pero mantuvimos comunicación este por estafeta corriamos de unos riesgos pero llegábamos cada tanto a la familia le llegaba alguna carta por algún amigo por lo menos para que supiera que estábamos vivos ¿no? este eso siempre entre todos tuvimos ese cuidado de que de que de que de que de que alguna manera la familia supiera que estábamos vivos ¿no? bueno era antes se recibía carta en el campo se recibe en un en un almacén va con venía a un una ferretería grande ahí de quitilipi venía venía nombre de un colono y ese colono iba y buscaba la carta y ya veía de donde venía y nos daba la carta este la verdad que esa gente que nos dio de comer a mí que que ni me conocía porque le conocían al Kiki que yo era un desconocido diríamos este la verdad que le debemos yo le debo la vida de darnos de darnos comida este permanentemente tres años este en esa situación este y no solo de tal manera que fuimos acopiando comida y teníamos para aguantar un año calculábamos nosotros por eso es que yo le iba a acompañar a Bucuberi a Fleita porque nosotros si teníamos como resolver esa cuestión bien mientras hablabas repasaba la lista hay dos nombres que me quedaron Molfino si te acordás cómo le decían y en qué circunstancias creo que ya lo dijiste pero en qué circunstancias la conociste y qué supiste de ella Marcela o quién no a Mima sí a la madre de Marcela bueno a mí me tocó en España ser hijo de ella diríamos en dos situaciones porque ella era la que nos cuidaba como nuestra mamá diríamos la verdad que no me costaba ser el hijo de ella así que ella generalmente fue la que alquiló dos viviendas y y en los dos yo después hacía de hijo diríamos de acá mi hijo que sea en un pueblo que que vino a la guardia civil porque vio que era un pueblito Los Álamos se llama y era un pueblo ahí de la mancha y un día cayó la guardia civil esto que tienen el charolado el casco y bueno este estaba entonces lo que atendimos fue Mima y la y yo era el hijo siempre jugué de hijo después en Madrid en lado a pie también o sea que la conocí mi compañera por muchos años usó un un abrigo de ella todavía debe haber fotos de y ella nos cuidaba de discusión política eso no no ella nos cuidaba como eso éramos nosotros los jóvenes que estábamos en el discutíamos de ideología de ideas ella siempre yo me imagino que nos cuidaba como viendo que podíamos ser los hijos ¿no es cierto? y el otro compañero Marcón Marcón lo he visto en España también un tiempito vino y no tuve tanta relación como como tuve con lo que conté él estuvo muy poco tiempo en España y le pregunto a él le decían usted dijo no estaba seguro Ernesto sí pero allá en el monte sí sí de alguno de ellos de Marcón o de pero en España no me acuerdo sobre nombre de alguno de ellos de Marcón o de la señora Molfino tuviste conocimiento de qué pasó con ellos las circunstancias claro que sí claro después yo viví en España así que fue un acontecimiento muy duro lo que sí claro porque apareció el cuerpo de ella en Madrid usted estaba en España sí 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 recordás qué pasó cómo tomaste conocimiento qué se dijo qué se dijo en ese momento allá salió salió en los diarios sí 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 y en los organismos de derecho humano que había también en España tanto los argentinos que tenían solidaridad como los de España era muy claro lo que había pasado fue terrible fue una cosa desaparecida en Perú y aparece el cuerpo en un hotel de Madrid diríamos es una una guasada ese tema sí sí y de Marcón supiste el final no con el tiempo supe que ese que le decíamos Ernesto que era un correntino que después lo veo en Madrid era el Marcón porque yo nunca supe me quisiera ir un día siempre quise ir conocer a los padres o a la familia de él como no lo encontré más supuse que y sí dice claro Marcón que está desaparecido bien presidente por ahora nada más gracias doctor qué tal Oscar dos precisiones a ver si creo que no las dijiste respecto el episodio cuando contaste que llama Piccoli en el 79 y que vos no estabas mencionaste que alguien atiende y le dijo justamente no estabas y que se iba a comunicar la semana siguiente quién es quien atiende era un teléfono de un amigo que que ya ni me acuerdo quién era porque era época de los teléfonos no me acuerdo ni ahora de los números era de un amigo un amigo un amigo como se tiene no era no tenía nada que ver con política ni nada y que yo le dije mira si tenés algún problema qué sé yo un día llamame acá y por ahí quedamos para encontrarnos para para que yo le pueda ayudar si le podía ayudar pero él me llamó solamente se ve que para tomar contacto nomás que vos me digas qué número de teléfono eso no me acuerdo porque ya fue un esfuerzo o sea a ver si me queda claro entonces el teléfono no era en un lugar donde usted estaba residiendo no yo no residía en ese ah perfecto era un amigo que le dije ni el amigo sabía que estaba buscado el otro nada era solo para tener un contacto doctor sevillano si gracias señor presidente señor lo llevo a la a la partidista de su relato cuando viajó a México si que tenía como destino final ese festival explicó y a mí me gustaría ver si puede profundizar en cuanto a que Galimberti ya había formado otra delegación para ir cuando usted llegó la delegación ya estaba formada o digamos pudo haber sido que por alguna otra razón se decidió mandar otra delegación o o por qué fue digamos que llegaron hasta ahí ya yo considero hubo algún problema o hubo alguna discusión política de quién tenía que ir y demás no 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 hubo discusión política nada ya ya habían armado la delegación y nosotros era como que aparecíamos ya muy tarde para eso es lo que tengo como idea que que ocurrió bueno está bien no por ahora doctora doctor señor mató su testimonio ha finalizado gracias hacemos un breve cuarto intermedio de tres minutos a pedido de la señora fiscal y si no quedamos expuestos siempre nosotros y cinco minutos y continuamos con el señor gracias